Namaste, espero que se encuentren súper súper bien, mi nombre es Krishna Prilla y estamos hoy aquí para practicar yoga juntos, hoy vamos a hacer una secuencia para el equilibrio. Necesitamos fortalecer nuestro equilibrio físico, mental y espiritual. A veces cuando nos vamos en los extremos, solo preocupándonos por un aspecto, olvidamos los demás y vamos a encontrar ahí un desequilibrio en nuestra vida. La idea es armonizar todo esto, que vayan en una misma dirección y podamos encontrar plenitud de nuestra vida. Te recomiendo que hagas la sesión a tu nivel, sin sobresforzarte demasiado, pero tampoco con pereza, siempre dando lo mejor de ti. Vamos a comenzar ubicándonos al inicio de la colchoneta, dedos gordos de los pies se tocan y talones un poquitico hacia los lados. Vas a enraizar bien las plantas sobre la tierra, desde ahí comienza el equilibrio físico, base del dedo gordo, base del dedo pequeño y centro del talón. Esos tres puntos firmes en el piso e intenta repartirlo por igual en ambos pies. Alarga la columna, los talones se empujan hacia abajo y hacia los lados, activa cuádriceps elevando rótula, un poco de retroversión pélvica, glúteos como si quisieran bajar hacia los huesitos de la nalga y los huesitos de la nalga como si se quisieran doblar hacia la pelvis. Abdomen firme, pecho amplio y brazos extendidos a los lados. Desde ese momento establecemos nuestra conexión con la tierra, permitiéndonos o abriéndonos a la creatividad, abriéndonos a soñar, a creer más allá de lo físico, pero siempre materializando todos esos pensamientos, todos esos sueños aquí sobre la tierra. Conéctate nada más que con el momento presente, con el aquí y el ahora. Conéctate con una respiración suave, tranquila, sin afán, siempre por la nariz. Y es momento de pensar en un propósito, algo que quieras lograr en esta práctica, aquello que deseas desde lo profundo de tu corazón. Yo sugiero que el enfoque esté en encontrar esa armonía o equilibrio físico, mental y espiritual. Ubica palmas en el centro del pecho y cantamos juntos el mantra OM, conectándonos con lo que somos en esencia y con la voluntad superior. Inhala. Inhalando, eleva brazos por los lados, a nivel de hombro gira palmas, continúa inhalando arriba, exhalando, desciende palmas por el frente, de nuevo inhala, eleva brazos, arriba palmas juntas, exhala, desciende. Una vez más, inhala, arriba palmas juntas, exhalando, desciende. Inhala, eleva brazos por el frente, alarga la columna, exhalando, te doblas. Puedes flexionar las rodillas si es necesario. Inhalando, apoya ambos pies atrás, paso largo para ir a tabla alta, abdomen firme y exhalando, flexiona codos. Si es necesario, te ayudas con rodillas en el piso, de acuerdo a tu capacidad. Apoya en peines, inhala, perro que mira arriba, rota hombros atrás y abajo, alarga la columna, exhala, perro que mira abajo y te quedas allí, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Inhalando, caminas adelante, mira al frente, alarga, exhala, acerca tronco a las piernas. Inhala, eleva brazos, arriba palmas juntas, exhala, palmas al centro del pecho. Muy bien, establece la base del dedo izquierdo, de la base del dedo gordo, del dedo pequeño y centro del talón en el piso. Flexiona la rodilla derecha, primero vamos con Brixasana, postura del árbol. Planta va a ir al borde interno de la pierna izquierda, aún apoyado en el piso, o si te da la capacidad de elevar un poquitico más debajo de rodilla, si puedes un poco más, talón queriendo ir al perineo. Abre la cadera, cadera izquierda hacia atrás, rodilla derecha hacia atrás. Palmas al centro del pecho, hombros atrás y abajo y te quedas cinco. Medita en las cualidades del árbol, como nos enseña, ecuanimidad, firmeza, tolerancia, siempre al servicio de los demás, cuatro, tres, dos, uno. Perfecto, inhala, rodilla al frente, extiende la pierna, desciende brazos. Vamos ahora al otro lado, planta derecha bien enraizada en la tierra, flexiona la rodilla izquierda y de nuevo, o a nivel de tobillo, o un poquito más arriba, o talón queriendo ir al perineo. Abre la cadera, expansión física y energética, palmas en el centro del pecho. Mantén cuello despejado y te quedas cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Perfecto, inhala, rodilla izquierda al frente, exhala, desciende, extiende brazos. Vamos con Garudasa, una postura del águila. Planta izquierda firme en el piso de nuevo, flexiona un poco ambas rodillas y lleva pierna derecha arriba de izquierda. Opción uno, ahí es una opción más sencilla. Si te da la capacidad, pierna derecha, abraza la pierna izquierda tanto como puedas, cadera apuntando hacia el frente, eleva brazos. Brazo izquierdo arriba de derecho. Y lo rodea tanto como puedas. Abre el corazón y te queda cinco. Mira un punto fijo al frente, ayudándote al equilibrio. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Muy bien, inhala, suelta brazos. Exhala, suelta piernas. Vamos al otro lado. Planta derecha firme. Ahora pierna izquierda encima. Podemos dejar los dedos al piso. O si te da la capacidad, abraza por completo la pierna. Brazos arriba, brazo derecho, arriba de izquierdo. Y rodea tanto como puedas. Codos a nivel de hombros, hombros atrás y abajo. Y sensación de querer extender codos. Cinco. Cuatro. Acompaña la postura de una linda sonrisa en tu rostro. Tres. Dos. Uno. Perfecto. Inhala, suelta brazos. Exhala, suelta piernas. Separa piernas cómodamente, brazos, hombros relajados. Y observa todos los cambios dentro de ti. Permítete en estos instantes descansar. Muy bien, te paras al inicio de la colchoneta. Inhalando, eleva brazos, arriba palmas juntas. Exhalando, te doblas adelante, Uttanasana. Inhalando, mira al frente, Ardha Uttanasana. Exhalando, caminas atrás. Flexiona codos, si es necesario, te ayudas con rodillas al piso. Inhala, apoya en peines. Perro que mira arriba. Exhala, perro que mira abajo. Caminas adelante para sentarte. Ahora, el equilibrio va a estar en los huesitos de la nalga. Abre las piernas y vas a agarrar los dedos gordos de los pies. Con el dedo medio, índice y pulgar. O, si sientes más cómodo, entonces desde el borde externo de los pies. Alarga la columna y lentamente va subiendo las piernas, pecho hacia adelante, cola hacia atrás. Para que no te caigas ni hacia atrás ni hacia adelante. Encontrando el equilibrio y extiende rodillas al máximo de tu capacidad. Te quedas cinco, cuatro, tres, dos, uno. Perfecto. Inhala, exhala, regresa. Brazos ahora quedan por fuera de las piernas. De nuevo agarramos los dedos gordos o el borde externo de los pies. E inhalando, lentamente busca extender al frente. Tanto como puedas. Abre el corazón y te quedas cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Inhala, exhala, flexiona. Rodillas hacia los lados. Alarga la columna inhalando y exhalando te inclinas adelante. Al máximo de tu capacidad manteniendo la columna extendida. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Inhalas. Arriba, exhala, cierra las piernas. Y te acuestas boca arriba. Separa las piernas al ancho de la colchoneta. Brazos a los lados, con las palmas al cielo. Hombros colapsan en la colchoneta. Y cierra suavemente los ojos. Y cierra suavemente los ojos. Cerciorándote de que todo tu cuerpo repose completamente sobre la tierra. Sin la necesidad de realizar ninguna clase de esfuerzo. En cada inhalación te llenas de paz, de tranquilidad y armonía. Y en cada exhalación suelta libera cansancio, estrés y ansiedad. Y de nuevo comienza a activar tu cuerpo moviendo los dedos de tus pies. Mueve los dedos de las manos. Inhala profundo. Exhala, gira tu cabeza al costado derecho. Inhalas al centro. Exhala, gira tu cabeza al costado izquierdo. Inhalas al centro. Exhala, recoge tus piernas. Y te vas hacia un costado de tu cuerpo en posición fetal. Con ayuda de tus manos sobre el piso, te incorporas en una postura cómoda meditativa. Con la espalda recta. Conectando yemas del dedo índice de dedo pulgar. Y respirando profundo por la nariz. Ubica palmas juntas en el centro del pecho. Y en mantra meditación, meditamos en el mantra OM, HARI OM. Meditando en mantenernos en coherencia, nuestro pensar, sentir y actuar. Inhala, siempre vibrando a través del amor y de la sinceridad del corazón. Inhala. Inhala. OM HARI OM Descarga tronco adelante, frente en el piso, recibiendo bendiciones de la tierra. Regresa arriba y así terminamos. Namaste. Rade Rade. Música Música Gracias por ver el video.